de la temporada. Todavía deja este ambiente y bajas temperaturas frías también durante mañanas y noches. No únicamente en la comarca lagunera, sino a lo largo del estado con temperaturas iniciales el día de hoy de 7 hasta 10 grados, la máxima de 19 hasta 26. Así las condiciones para sábado y domingo, ya vamos descartando precipitación, nubosidad que únicamente se mantiene de forma parcial y despejado para el área de Viesca. Estrenar casa con vivienda inmobiliaria sí es posible, compra hoy y empieza a pagar hasta abril del 2022. Conoce nuestros tres fraccionamientos, Misiones Vibrante y Santander, donde te ofrecemos increíbles amenidades, acabados residenciales y mano de obra de la mejor calidad. ¿Qué esperas? Visítanos, estamos ubicados en Gómez Palacio Durango. Contáctanos al 8717-275878. Búscanos en redes sociales Vivienda Inmobiliaria, Instagram, Facebook y YouTube Vivienda Inmobiliaria. Continuamos con los detalles para esta jornada. El valor máximo estará alcanzando 25 grados, el cielo despejado. Por la noche baja la temperatura hasta los 15. Recuerda, el ambiente frío nos acompaña mañanas y noches. Así las condiciones para este sábado y domingo, donde el valor inicial incluso desciende todavía un poco más, mañana sábado y domingo, muy temprano entre 8 a 9 grados. Será la temperatura mínima, la máxima en los 27, ya los valores diurnos. Con este incremento de forma gradual para los próximos días, despejado, a medio nublado y sin lluvia, como le anticipaba para el lunes, iniciando nueva cuenta la semana. Muy temprano 10 grados, la máxima de los 29 y el cielo medio nublado. Mientras en Parros de la Fuente también descartamos precipitación. Para este viernes, sábado y domingo, el valor máximo por la tarde en los 22. Dos, completamente despejado. En la noche desciende hasta los 12 grados. En el área de Durango, bajó un poco más la temperatura para este fin de semana. Esta mañana, muy temprano, 6 a 7, despejado a la máxima en 25, finalizando con 13 grados. En el área de Durango y Coahuila, las condiciones, así precisamente, con ambiente frío, el termómetro cayendo un poco más durante esta mañana, 9 a 10 grados. El agua Lilo, Mapimí y Nazas, completamente despejado. Nubosidad de forma parcial en Madero, San Pedro, Gómez, Palacio y Ciudad de Lerdo. Entre 9 a 10 grados, muy temprano. Para las próximas horas, el termómetro incrementando de 24 hasta 25 grados. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.